Hola Hola mi amor Feliz 14 de febrero, mira, te traje unas flores Gracias, déjame su buena historia Mira cosita, papá nos trajo flores De nada, qué bueno que te gustaron, qué bueno que te gustaron chiquita Oye, ¿quién está? ¿De qué? En la casa Nadie, nada más yo ¿Hay una camioneta Tesla ahí en la entrada? Ah, sí, es mía Sí, claro No, ya bien, ¿quién está? Nadie, es mía La Tesla esa que está ahí afuera Ahí está la factura de hecho, la compré ayer y me la dieron hoy Miranda Te compraste una camioneta Tesla del año Exactamente Exactamente, ¿pero por qué? Pues ¿cómo que por qué? Porque me gustó ¿Pero cómo pudiste haberme hecho esto a mí? ¿A ti? Sí, ¿cómo pudiste ir a comprarte una camioneta Tesla? A ver, a ver, ¿no puedo o qué? Pues O sea, ¿no puedo ir a comprarme lo que se me dé la gana? Pues no, o sea A ver, ¿cómo? Ahora resulta que le tengo que pedir permiso al señor gobernador para comprarme lo que yo quiera Pues no, pero tampoco Pero nada, aquí la que manda soy yo y eso tú lo sabes Y de hecho, tú deberías de pedirme permiso a mí para comprar cosas, para salir, para viajar, para hacer una nueva línea de metro, etcétera, etcétera, etcétera Oye, bájale No, bájale tú Y ni le sigas Porque si quieres la planta de Tesla aquí, yo soy la única que tiene el Watts de Limosk Y yo puedo hacer que la planta esté aquí en Nuevo León ¿O quieres que la pongan al lado de la IFA? No Ya sé qué oso Pero Miranda, ¿no entiendes lo que esto significa para mí? Porque siempre quieres hacer que todo se trate de ti A ver, a ver, mi amor, mi amor, por favor, escúchame No me puedes hacer esto porque voy a quedar como un idiota Voy a quedar como el gobernador que no pudo regalarle otra cosa a su esposa en San Valentín Más que esas flores Y son de Soriana Pues te hubieras puesto creativo ¿Y yo cómo demonios iba a saber que...? ¿Y tú qué me vas a regalar? Hello, estoy gestando a tu hija Que esto no es suficiente regalo Ahora resulta que eso es un suficiente regalo ¡Atrévete! ¡Atrévete a decir que este no es un buen regalo! Y es que si yo quisiera, podría hacer un show del medio tiempo, el Super Bowl Yo creo que deberías de devolverla ¿Estás mal? Sí, devuélvela No, no, ya sé Vamos a decir que yo te la regalé ¿Cómo? ¿Por qué haría eso? Porque sí, porque me tienen que ver poderoso todos Mis amigos, las marcas, los seguidores El infeliciaje, por favor, Mirandita, por favor Tienes que ayudarme Yo no puedo quedar como un idiota, Mirandita, por favor Necesito mucho tu ayuda, mija Dile a tu mamá, mija Por favor Ya, ya Cálmate Ya cálmate Estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien Mira, si tanto lo necesitas, está bien Vamos afuera, vamos a grabar Y vamos a hacer como que tú me la regalaste, ¿sí? ¿De verdad? Sí, X, a mí me vale Me vale Yo no lloro, yo facturo y a mi nombre, papá Bueno, bueno, pero hay que decir que yo te la regalé Y tú tienes que actuarle que te emocionas y todo Sí, hombre Ay, qué bueno Te debo una, mi amor Vente No, no, no Me debes muchas ¿Qué más, Nuevo León? ¡Gracias!